...de tutores y tutoras considera que la actual currícula no contempla tiempo suficiente para trabajar temas vinculados a la sexualidad. Por ello, la educación de suerte integral debe contar con horarios exclusivos. ¿Sabían que en el Perú se denuncian más de 1.400 violaciones sexuales en los centros de emergencia mujer? La mayoría son menores de...